Buenas noches, buenas noches. La imagen sin fronteras, líder en Santiago y todo el Cibaure en audiencia con cobertura a nivel nacional. Puerto Rico y Estados Unidos tiene el placer de anunciar una nueva propuesta de televisión infantil. Un, dos, tres, Chabum, orientada a niños de cuatro y nueve años. Esta noche en Buenas noches, joven, conocemos todos los detalles con una conexión directa hasta Puerto Rico con Emanuel Chabum. Lo recibe Adalberto Crespo. Así es, señorita voz, en este momento me abrocho el cinturón porque vamos a despegar directamente a la Isla del Encanto, a Puerto Rico, con un joven que tiene varios años pues haciendo un trabajo increíble, trabajando pues directamente con lo que son los niños. Y quienes me conocen saben que me encanta esta labor tan increíble y qué bueno es saber que nuestra planta televisora, Teleuniverso Canal 29, sigue creciendo de manera considerable. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy contento, muy contento, Chabum, aquí estamos con toda la magia y toda la diversión a través de Teleuniverso. Emocionados con este lanzamiento del programa de la serie de Chabum, donde esperamos que todos los niños se conecten en familia a disfrutar. Emanuel, cuéntame, ¿qué vamos a encontrar en un, dos, tres, Chabum? Mira, es un programa bien divertido porque trata de una tienda de magia y todo lo que sucede en la tienda de magia con un conejito que se llama Tintín, una bruja que se llama hechizosa. Y lo bonito del programa es que tiene un modo educativo, ¿verdad? Tiene un sistema educativo para enseñarle a los niños a manejar sus emociones. Sabemos que es bien importante aprender matemáticas, español y todas las materias, pero las emociones son sumamente importantes para poder aprender. Así que es importante aprender a manejar el miedo, el coraje, la tristeza. Y todo esto se lo vamos a ofrecer a través de Teleuniverso, comenzando este lunes, 2 de agosto, a las 2 y media de la tarde. Estoy muy contento. Mira, mi carrera de profesión es psicología y me encanta ver cómo a través de la televisión se puede trabajar y se pueden desarrollar y conocer a los más pequeñitos de la casa, a conocer lo que son justamente sus emociones. Qué interesante. Cuéntame, para quienes no conocen de manera más detallada, ¿quién es el Manuel? ¿Cómo comienza en el mundo de la comunicación allá en Puerto Rico? Mira, yo llevo trabajando con niños desde que yo era un niño. A los 6 años de edad comencé a hacer magia, a hacer trucos de magia y a fabricar títeres, muñecos, ¿verdad? Y empecé a hacer espectáculos en mi casa para los vecinos míos. Y desde entonces he trabajado a través de los años alrededor de todo el mundo. El programa actualmente se transmite en varios países y llevamos más de 23 años acá en Puerto Rico transmitiendo la serie. Así que trabajamos en familia. Ahora que hablas de la psicología, mi esposa es neuroeducadora e incorporamos todo este conocimiento y la psicología en lo que es la programación de niños y buscamos de manera entretenida enseñarles cómo manejar sus emociones, que es tan importante. Así que llevamos años trabajando en lo que amamos y como yo siempre digo, no hay nada más lindo que ver la sonrisa de un niño cuando aprende, cuando se conecta a través de esa pantalla. Se crea la verdadera magia. Definitivamente. Sabes que debo de felicitarte porque aparte de este trabajo tan bonito que vienes realizando a través de los medios, también de una forma u otra, pues viene representando lo que es la comunidad latina, puesto que me dijo un pajarito mágico, que aquí también tenemos, no solamente en Chabu tendrán magia, que representaste, tuviste una presentación muy especial en la Casa Blanca. Cuéntame de eso. Es así, es así. Estamos muy emocionados. Tenemos hasta preparado unos segmentos especiales porque entendemos que de esta manera vamos a poder conectar con los niños y crear esa magia. Yo digo que la magia se crea. Te voy a demostrar cómo hacemos la magia. Mira, para esto voy a utilizar este sombrero mágico que traje hoy especial para el programa. Que me encanta. Cuando vengas a Santo Domingo me lo tienes que traer. Para eso, vamos a seleccionar una carta. Súper. Tengo aquí un paquete de cartas. Muy bien. Y yo quiero que tú me digas cuándo parar cuando tú quieras. Tú me vas a decir, Chabu, para. Perfecto. Yo paro cuando tú quieras y vamos a seleccionar una carta, la que tú quieras. Me vas a decir, Chabu, para. Y yo voy a cortar el paquete y tú vas a seleccionar la carta. ¿Preparado? Listo. Excelente, excelente. Dime cuándo parar cuando tú quieras. Me dicen, Chabu, para. Chabu, para. Ahí paras. Muy bien. Ahí tenemos la carta. Mira la carta. Ahí está. Ahí está. Esa es la carta que seleccionaste. A ver que la pueda ver bien. La ve bien. Ok, ok. Súper. Excelente, excelente. Vamos a hacer una magia virtual a través de la pantalla. Para eso, a mí me encanta dibujar. Ok. Es una de las cosas que hacemos en el programa. Hacemos el dibujo mágico. Y para eso, tengo por aquí una libreta. Y vamos a hacer un pequeño dibujo mágico. Mira. Vamos a ver. Voy a hacer una libreta y voy a tratar de dibujar la carta que tú seleccionaste. Ok, súper. Para eso voy a tratar de leerte la mente. Muy bien. Pero lo vamos a intentar a través de la pantalla de Teleuniverso. Todo eso. ¿Preparado? Listo. Voy a dibujar la carta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A lo que dibujas, a lo que dibujas, tengo que preguntarte. ¿Todo eso lo podremos ver a través de un, dos, tres, Chabu? Lo vamos a ver y mucho más. Tenemos muchas sorpresas en la tienda mágica. Ya tengo la carta. Si se parece, me das un aplauso. Me regalas un aplauso. Perfecto. ¿Se parece? Ok. Se ganó el aplauso. Se ganó el aplauso. Aplausos en el estudio. Sí. Ya te gusta la psicología, así que debes saber que le vamos a poner más detalles. Vamos a ponerle acá. Mira. Vamos a ver acá. Ok, ok. Si esta es la carta, un fuerte aplauso. Vamos a ver. Esa es la carta tuya. ¿El as? ¿De trébol? No. No es mi carta. ¿Me devuelve mi aplauso? No es mi carta. Pues espera, espera, espera. Como hoy es una noche especial, aquí en Buena Noche, vamos a hacer un golpe de magia. Porque sabes que le enseñamos a los niños en el programa, que cuando las cosas no salen como queremos, no nos podemos rendir. Hay que seguir intentándolo hasta lograrlo. Mira, vamos a llevarlo a unas dimensiones. Vamos a ver. Las dimensiones así. Y aunque no lo creas, tu carta está allá adentro, dentro del paquete de cartas. ¿Sí o no? Vamos a ver. Vamos a contestar. Mira bien. Cuenta conmigo para decirle la palabra mágica. Shabum. Vamos. A la una, a las dos y a las tres. Shabum. Señores, un aplauso. Es mi carta. ¡Bravo! Mira, yo soy una persona que de verdad, de verdad, de manera personal, no soy tan creyente en la magia. Entiendo que la magia está dentro de nosotros. Pero lograste algo muy importante, que sé que también lo van a lograr a través de todas las tardes aquí por Teleuniverso Canal 29. Sorprender. Y sé que en la casa todo el mundo también pudo sorprenderse al igual que yo. Felicidades. Me encanta este proyecto. Cuéntame cuándo sale de manera formal a través de Teleuniverso Canal 29. Un, dos, tres. Shabum. Las puertas de la tienda mágica abren este lunes a las dos y media de la tarde. Lunes 2 de agosto. Vamos a abrir esas puertas mágicas para conectar con todos los niños de República Dominicana y todas las familias. Este es un programa que lo puede ver la familia completa y disfrutarlo y aprender todos juntos. Que eso es lo que queremos y lo sé que lo vamos a lograr. Y estamos súper emocionados de ser parte de Teleuniverso. Emanuel, ¿tienes un compromiso conmigo? Cuando vaya, cuando vaya a Puerto Rico, quiero ir a la tienda mágica. ¿Quién quita y me quedo con un personaje? Nadie sabe. Excelente, excelente. Me encanta. No hay nada más lindo que trabajar. Mis compañeros, mis compañeros de aquí dicen que tengo... ...que recibe ese amor que es de un vino y de corazón. Así que gracias a Alberto por entrevistarme. Y de verdad que estamos súper emocionados. Y los espero a todos este lunes a las dos y media de la tarde para que descubran la tienda mágica. Ansioso, ansioso de verlo. Gracias a ti. Ustedes en casa ya saben que tienen un compromiso aquí en el Canal 29 de disfrutar de este gran programa para toda la familia. Un programa donde vamos a aprender, pero sobre todo nos vamos a divertir. Tras la pausa continuamos con mucho más del programa del pueblo. El programa Soberano. Bueno, buenas noches, no se muevan. Pronto, la magia de Shabun llega hasta el universo. La imagen sin fronteras. A la una, a las dos y a las tres. ¡Shabun!